Y decía que al presidente Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, le ha cogido gusto al estado de emergencia. Le ha cogido tanto gustito que puede hartarse de montar su campaña atacando que la economía, que el pueblo no aguantaba esto, el hambre, el encierro, el turismo y se ponía en peligro y se podía descalabrar el país. Parece que una cosa es con violín y otra es con gitana, porque ahora el presidente Luis Abinader, para este estado de emergencia que se vence el día 2 de marzo, estamos en febrero, apenas iniciando, porque estamos a mediados, dentro de cinco días. Y esto que se vence el 2 de marzo, ya él parece el 2 de marzo está pidiendo 45 días más de detención del estado de emergencia. Y parece que los préstamos rápidos, a vapor, sin ningún tipo de revisión por el Congreso, parece que las compras rápidas, parece que las adquisiciones de emergencia y todos los procedimientos rápidos que se prestan a la maniobra fraudulenta, a la estafa, al robo, a desfalcar el estado, le están gustando al presidente de la república. Parece que le están gustando ver al pueblo dominicano que eligió sufrir, encerrado, recibir palos y macanazos todos los días, el infeliz, el médico, el abogado, el ingeniero, el profesional que se la busca cuando salve a trabajar, que le caigan atrás, que le caigan atrás a meter los presos, entrarle a macanazos, meterlos a un lugar a cogerle una multa ilegal, porque no tiene el tapabocas. Mientras la droga, mientras la delincuencia, el sicariato, el secuestro, van creciendo de manera alarmante en este país. Tan alarmante que ya se le puede controlar a las autoridades y no están pensando más que en la famosa economía y en el manejo de estado de sitio. Y no se están dando cuenta que frente a sus ojos. La estadía en el poder de cuatro años que ya lleva seis meses podría irse muy rápido y esa pasantía terminar mal. Y no poder entonces hacer su residencia permanente por ocho años en el poder y perder. Si usted le pregunta en estos momentos cómo usted cree que está la economía. Usted económicamente se siente mejor o peor que antes de la pandemia y la declaratoria de estado de emergencia. Y yo le aseguro a usted, ya hay una encuesta que se la voy a mostrar en un momentito, de lo que piensan los dominicanos sobre el manejo de la economía y de la inconformidad que hay en las redes sociales. A la gente le preguntaron, ¿cuál es su percepción del gobierno dominicano sobre cómo marcha la economía? Ahora con Luis, la economía más abierta, más regular. ¿O usted no sabe? El 51% de la población, le voy a enviar el dato, para que usted lo ponga en pantalla, para compartirlo con nuestros amables televidentes. Y que puedan hacer un estado de verificación de lo que yo estoy diciendo. El 51% dice que va muy mal la economía. El 22% dice que es regular. O sea, que eso cae entre lo mal. Estamos hablando que el 73% de los 11 millones de dominicanos entiende que la economía va por un mal camino. Es un indicativo muy malo para un economista y un hombre que se supone que sabe de NASA. Exitoso económicamente. Propietario de muchísimas empresas millonarias. Exitosas en este país. Propietario de la universidad OIM, de ser dominicano, millonario. Tan millonario que tiene su dinero fuera en dólares. En un fideicomiso que la universidad no necesita. Está hasta donando su sueldo a un millonario. Pero entonces al pueblo se le está llevando el diablo y él se está quemando la licencia. Y no se conforma con lo mal que anda la economía. Mal que la dejó el PLD porque el PLD la dejó en un estado de quiebra. Pero ya usted no puede hablar del PLD. Ya la gente no está recordándose del PLD. Ya la gente lo está evaluando a usted en estos seis meses. Y cuando usted tenga que estar pensando en el sector si fuera tan amable de ponerlo en su pantalla. Si usted le agrega que a ese 73% que dice que la economía va mal y muy mal, el 51%, hay un 12% que dice que no sabe, ni siquiera sabe cómo estaba tan mal que está. Entonces, si usted es el 73%, le sume ese 12%, que tiene ahí un 85% de la población que entiende que esto está o muy mal, que está mal o regular y que ni siquiera sabe. Solo un 15% de la población consultada dice que la economía va muy bien. Y este sondeo digital y entrevista por WhatsApp y Telegram se hizo del 5 al 12 de enero. Es reciente. Repito, señor director, cuando usted no lo tenga por ahí, le agradezco ponerlo en pantalla. Entonces, ¿ustedes creen que el dominicano se siente bien ahora, económicamente? Y la gente se pregunta ¿para qué fue el cambio? Para estar con una economía quebrada, con un país cerrado, sin saber cuándo llegan las vacunas. Y usted no tiene ni siquiera la posibilidad de decirle en qué fecha inicia el plan de vacunación. Porque ninguno de la compañía, usted que actuó a lo loco, comprándole 20 millones de dosis para vacunar a 5 millones de dominicanos hasta hacer el que le adelanta 40 millones de dólares. A la Pfizer le adelanta más. Y estamos hablando que el vacuno usted ha comprado 8 mil millones de pesos y no se sabe cuándo se va a comenzar a vacunar el primer dominicano. Ya al dominicano ni siquiera le importa cuál es la vacuna, usted va a conseguir que la consiga para ver si sale este encierro. Y se puede generar entonces lo que ustedes llaman los especialistas que ahora la vicepresidenta era encargada del gabinete de salud y de esa mafia que se ha formado y que se ha conformado en ese entorno. Los grupos de rebaño que tengan la inmunidad para que este virus no siga creciendo. Porque entonces luego pasamos el 2020 inicio del 19 final del 19 cuando comenzó en el mundo el 2020 completo y ya el 21 también lo vamos a pasar de estado de emergencia en estado de emergencia en toque de queda en toque de queda para que si los números siguen igual de acuerdo a salud pública que cuando comenzamos este problema hace un año no es que ustedes no pueden ver o es que le han cogido tanto amor a los procedimientos rápidos y a mantener al pueblo como borrego encerrado y eso puede estallar yo estoy viendo manifestaciones de la gente que no respeta la autoridad que está aburrida la gente cuando la detienen a mí me trataron muy bien pero yo saliendo hoy fuera de la ciudad par de retenes militares en búsqueda o trabajando no sé yo vi incluso una gente que no había visto nunca en mi vida en Camino a Boca Ciudad Segura que es eso por ahí ese programa que se creó y ahí está en su pantalla lo voy a compartir ahora aquí entonces le están diciendo que su calificación como presidente no es como lo pintaban al principio el pueblo estaba en una calificación mala el 51% de este pueblo dice que esta economía está muy mal el 22% dice que es regular o sea un 73% comprende decía el profesor Boca comprende buena y el otro 12% que no sabe un 85% que dice que no está bien y usted no escucha eso cuidado presidente y solo un 15% el 15% que llegó al poder con usted y el grupo de empresarios que están manejando puede venir aquí la industria de la medicina puede venir aquí que incluso ahora los pobres infelices tienen que defenderse también de la mafia que hay en el sector salud con el manejo de la prueba y ahora hay que cuidarse también de los procedimientos ilícitos porque hay centros de salud que agarran y le cobran a la gente dos veces que agarran y le cobran y le cobran y le cobran